Yo me vine a Estados Unidos en el año de 1994 con 18 años. Yo soy originaria de Jalisco, del estado de Jalisco, Guadalajara, México. Y sí, me vine muy joven a Estados Unidos con muchas ganas de trabajo y de superación y de oportunidades. Empecé a trabajar desde muy chica, a los 18 años. Tuve mi primer negocio a los 19. Me casé muy joven a los 19 años y mi esposo era partner de un restaurante mexicano con sus hermanos en el estado de Washington. Y fue así como empecé en esto del restaurante, de negociar. Mi esposo y yo todo el tiempo hemos trabajado juntos. Tenemos 20 años ya de casados. Yo me hago cargo de todo lo que es la parte de afuera y él se hace cargo de todo lo que es la parte de atrás de la cocina, disc washers y todo eso. El primer obstáculo es el idioma. El segundo es que vienes a un país nuevo, diferente, donde las reglas son diferentes a lo de nuestro país, cultura diferente. Pero creo que lo más difícil para mí era el idioma. Fue lo más duro para mí. Yo nunca fui a la escuela. Todo el tiempo me dediqué a trabajar y trabajar y trabajar. Tuve muchas ganas de superación que quizá me hicieron aprender y superar el idioma. Pero para mí fue el obstáculo número uno fue el idioma. Fue muy, muy difícil. Fue muy difícil poderte comunicar, poderte comunicar con las personas. Pero digo, si tienes muchas ganas de superarte y de sobresalir y ser alguien, lo puedes lograr. Yo quería venir a este país para superarme y estar mejor que mi propio país. Porque estás dejando todo para moverte a un país diferente, otras culturas y todo. Entonces, tiene que valer la pena.